Atención Venezuela, noticia de última hora. Secretario de los Estados Unidos se pronunció sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Brian Nichol, secretario de los Estados Unidos en asuntos para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, abordó y abogó por la libertad de los presos políticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua, países que fueron excluidos de la Cumbre de las Américas, la cual se celebra esta semana en Los Ángeles, Estados Unidos. El alto funcionario estadounidense afirmó que las duras sentencias impuestas a personas injustamente detenidas en esas tres naciones catigan a la oposición política e intentan silenciar a cualquier que apoye la democracia y un hemisferio más libre y próspero. Nichol denunció que en Venezuela es la isla a los presos políticos a quienes se le niega la alimentación e incluso la atención médica adecuada. Al mismo tiempo, repudió la detención de 1,400 ciudadanos cubanos que salieron a protestar en julio del 2021 contra el régimen de Díaz-Canel. Alertó que entre las personas arrestadas se encuentran menores de edad que supuestamente fueron condenados entre 7 y 30 años de cárcel, situación que no es nada nuevo en Cuba con el largo de la historia en violaciones de derechos humanos de la disidencia. Por otra parte, también se refirió a la presión arbitraria de 40 figuras de la oposición en Nicaragua antes de celebrarse las elecciones generales amañadas de noviembre del 2021, así como las posteriores condenas de entre 8 y 13 años de prisión. Precisó que entre los detenidos hay periodistas independientes y estudiantes universitarios. Esto era lo que les tenía por el momento. Dios les bendiga mucho.